Cuéntame una cosa, entonces los coches ya no se pueden... ¿Qué es la verificación? ¿Cómo que es? ¿Qué es la verificación? Es para comprobar que el vehículo no emita contaminación, hidrocarburos, monóxidos. ¿Y en qué consiste? ¿Ustedes qué es lo que hacen aquí? Bueno, es una verificación dinámica, se mete a los rodillos simulando que el vehículo está circulando normal, se mete la sonda al escape que es por donde salen todas las emisiones, la máquina hace la lectura de las emisiones y genera un resultado. ¿Y cuál es el resultado negativo? Hay ciertos límites, dependiendo los modelos de los vehículos, hay ciertos límites y si se pasa de esos máximos permisibles se genera un rechazo y tiene 30 días, 29 días más a partir de que se le genera ese rechazo para mandarlo al mecánico y poder hacer otra vez su prueba. ¿Casi siempre qué coches son los que no entran, digamos, dentro del perfil para pasar esa verificación? ¿Los coches viejos? ¿O no necesariamente? No necesariamente, es ya más bien el mantenimiento que se le da a cada vehículo dependiendo del usuario. Hay, por ejemplo, vehículos que circulan diario y no se les hace el mantenimiento pues eso se va desgastando el motor y si no le hacen el servicio pues va generando más contaminación. Ok, en Querétaro tenemos, todavía no hay un sistema de verificación en el que se haga como en México, ¿no? ¿El sistema de México cómo se llama? Lo que están manejando ahorita es lo del OBD2, acaba de cambiar el primero de julio y pues no, Querétaro todavía no cuenta con ese sistema por eso es que no, ahorita no está autorizado para poder tener ese tipo de logros. ¿Cómo está el aire en Querétaro? ¿Sabes algo al respecto? No, bueno, sí parece que se ha elevado la contaminación por eso es que ahora a partir de este año se hizo dos veces para intentar bajar esos... ¿No es para meter más dinerito en los impuestos? Pues puede ser por las dos. Oye, y en cuanto a las prohibiciones en México, cuéntame cómo está establecido en México, en la Ciudad de México, con relación a los queretanos. Bueno, es en sí para todas las placas moráneas que no pertenezcan a la megalópolis. La restricción de horario es de 5 de la mañana a 11, todos los días, más el día a la semana, dependiendo del color de engomano, más todos los sábados. Ok, y entonces como queretanos, coches queretanos, ¿no pueden circular los sábados? No, ni en el sábado, hasta que se obtenga el holograma cero, ya es en el Estado de México, el Distrito Federal. Y nosotros podemos tramitar entonces el holograma cero. Pero solamente allá, en el Estado o Distrito. Esto quiere decir que se tendría que verificar una tercera vez y pagar impuestos por tercera ocasión. Y allá son más caros que aquí. Sí, más o menos el precio es de 470, 75 pesos el precio de la verificación. ¿Cuánto cuesta aquí la verificación? La estatal 125, la cero costaba 365. ¿Y la doble cero ya no se da? Aquí en Querétaro solamente es una vez por año, cuando son vehículos nuevos, no hay que pasar de seis meses de compra para que pueda ser doble cero. Una vez vencido ese doble cero, ya automáticamente pasa a cero. O sea que todos los coches del 16 para adelante ya van a tener ahora, la posibilidad es solamente de tener la estatal y la cero, si es que la compran, ¿cuándo? En México el día que la necesiten, como es voluntaria, lo pueden solicitar en México cualquier día. Mientras estén cumpliendo con su verificación aquí y esté vigente, allá no importa a qué terminación de placa o en qué periodo vaya, se lo pueden hacer verificación. Tengo entendido que van a cambiar aquí el sistema, ¿no? En unos dos o tres meses vamos a volver. Sí, se está trabajando en eso para tener el mismo programa que están utilizando ellos para que nosotros podamos volver a dar ese tipo de servicio y pueda servir esa verificación. O sea, ¿el gobierno del estado lo está negociando con el gobierno del estado de la Ciudad de México? Sí, es un convenio que se hace nuevamente, pero obviamente piden otros requisitos en cuanto al equipo de los centros, el equipamiento. Se tienen que readaptar, digamos, al análisis y el examen que procede. ¿Y en cuánto tiempo crees que pueda cambiarse otra vez el sistema para que aquí en Querétaro podamos realizar esta verificación con carcomanía cero? Sí, he pensado de dos a tres meses. Estamos hablando de octubre, a finales de noviembre ya sea un hecho que estemos viendo. Pero vamos a tener que volver a pagar la verificación con el nuevo sistema. Ya sería la cuarta vez que nosotros lo tengamos que hacer. Bueno, una vez, si hace, ahorita que verifique, si verifica allá en México le va a durar seis meses. Ya no es necesario que vuelva a verificarlo aquí, sino hasta el año que entra. ¿Tú me recomendarías entonces, tú recomendarías a los queretanos que queramos tener la cero y relación México? Por este semestre sí. Porque si no, sería, como se dice, hacer cuatro verificaciones. La estatal, una cero allá, y cuando regrese otra vez la estatal, digo la cero, volver a verificarlo aquí, más la primera que se hizo en el primer semestre. ¿Cómo ves esto realmente como medida cautelar a nivel, digamos, ecológica? Pues, pues es una buena medida. Nada más, creo yo, que no hubo como el tiempo necesario para que Querétaro se... se... tuviera los mismos, el mismo equipo que la Ciudad de México. O sea, lo cambiaron así como, digamos, de un día para otro. Y Querétaro, pues, como no contaba con ese equipo, se quedó fuera de... Mal planeada entonces la estrategia. Es una estrategia de verificación y de saneamiento, digamos, del aire, pero mal estructurada. Sí, porque yo pienso que si se tenía pensado hacer eso, y por ejemplo los estados que anteriormente podían otorgar cero, pues a lo mejor como medida, como prevención, avisar que se iba a cambiar el equipo, se iba a cambiar el sistema, para que todos al mismo tiempo empezaran a hacer los cambios. Y a la hora que el Distrito Federal o la Comisión de la CAME determinara que ya se cambiaba la forma de verificación, pues todos los estados pudieran contar con esa necesidad. ¿Qué les dirías tú a los queretanos respecto a esta situación? ¿Qué consejo les darías como queretano también? Primero que vayan a la Ciudad de México a sacarla a cero, ¿verdad? Sí, o sea, lo que sí deben... Y que aguanten para. Pues sí, cumplir con su verificación aquí para que no les genere la multa administrativa. Y pues si no, en realidad no viajan demasiado a México, pues seguir con su... Circular con las restricciones que tienen para ir a México. Y si de plano, pues lo ocupan demasiado para ir a la ciudad, pues este semestre sí les convendría verificarlo en el Estado de México. O sea, puede ser en el Estado de México o en la Ciudad de México, simplemente pagar la verificación cero para que seis meses más podamos ir y regresar cuando queramos y circular los sábados. Ok, bueno. ¿Quieres decir cuál es el nombre de tu negocio para que la gente quiera hacer el comercial para que la gente venga a verificar o no? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.